Hola que tal amigos en esta ocasión con un nuevo vídeo donde les enseñaré cómo hacer créditos finales como los que se ven en una película en un vídeo y cómo hacer estos créditos finales bueno lo que vamos a utilizar es el editor de vídeo cat online si en mi caso tengo la versión 15.12.3 bueno el primer paso sería crear añadir un clic de título bueno una vez aquí seleccionamos la tipografía y el tamaño si esto va a depender de las características de su proyecto bueno luego seleccionamos aquí cualquier parte y escribimos un ejemplo no personaje y vamos a dar un espacio y escribir actor no si esto es como un ejemplo aquí copio con ctrl c y pego con ctrl d y esto es a a modo de ejemplo con con el enter si presionamos hacia abajo y luego aquí pues aquí podemos colocar los centrados si vamos a aquí a mirar mejor entonces bueno aquí ya tenemos a estos personajes a todos si el que nos interesa colocar ajá luego vamos a donde dice background y vamos a seleccionar el fondo y y luego vamos a colocar el fondo negro y luego en letra colocamos un color blanco sí luego en animación el dar inicio y está la vamos a colocar en la parte superior sí 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 y luego editar y ese va a quedar por aquí y luego aquí donde dice duración pues depende cuánto quieren que dure los créditos en mi caso pues no sé 15 segundos y luego presionamos aceptar luego aquí ya estaría creado el título lo arrastramos hasta acá y pues damos entre y pues aquí como ven ya totalmente creado el clip de los créditos finales y por último pues damos aquí donde dice renderizar seleccionamos aquí mp4 dependiendo del archivo el formato en que ustedes lo quieran exportar y selecciono este y nada luego renderizar archivo y aquí pues colocamos el nombre en mi caso yo voy a colocarle créditos y renderizar pues aquí como vemos ya empieza a renderizar el archivo y nada ya estaría disponible para pues cualquier vídeo cualquier proyecto que tengamos y pues nada esto sería todo y nos vemos en la próxima y 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